Buenos días hermanos, soy Pastor Marcos Smith y somos Iglesia Refugio Nashville. Gracias por acompañarnos en nuestra serie de mensajes titulada El Reto de las Palabras en Rojo. Por 40 días estamos caminando en las palabras de Jesús, no solamente escuchando, pero poniéndolas en práctica. En un momento voy a leer del libro de Marcos, o la carta de Marcos, capítulo 12, versículos 41 hasta 44. Antes de hacerlo yo tengo algunos anuncios solo para decirles que si estás disfrutando este Reto de las Palabras en Rojo, hay más recursos, grupos pequeños que pueden involucrar y pueden encontrar todos los detalles en nuestro sitio de web, iglesiarefugionashville.com También estamos planificando muchas actividades y cosas para la Semana Santa y también el Día de la Resurrección. Entonces puedes encontrar todos los detalles también en nuestro sitio de web. Y por siempre gracias por acompañarnos y gracias por tus ofrendas y diezmos en línea también. Gracias hermanos. Déjenme orar para nosotros y después vamos a iniciar en el tema de la enorosidad en el día de hoy. Oremos por favor. Dios gracias por cada persona que está aprovechando y mirando este video. Señor por favor te juro bendecir cada persona, cada familia representada aquí hoy. También Señor ayúdanos a poner tu verdad, tu Biblia, la Palabra de Dios en práctica. Yo creo firmemente que tu Palabra nos da vida, que hay maneras en que podemos ser muy bendecidos, pero necesitamos caminar en el camino recto y correcto que nos ha dado. Entonces por favor Señor ayúdanos a escuchar de ti y poner en práctica en nuestras vidas en el día de hoy. Y para gente que está escuchando y mirando hoy en gran necesidad, pido un gran bendición para su familia, para sus relaciones, para sus finanzas, para su salud también Señor. Pido la sanación de los cielos en este momento. Gracias Señor por escuchar nuestras oraciones. Gracias por tu gran enorosidad. En el nombre de Cristo, oro. Y la iglesia dice, amén, amén. Otra vez gracias por estar aquí con nosotros. En este momento vamos a brincar en la Biblia en Marcos capítulo 12 versículo 41 hasta 44. Es una historia muy familiar que vamos a escondiñar hoy. Dice la Biblia, Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba las monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó dos moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les aseguro que esa viuda pobre ha echado en el tesoro a más que todos los demás. Esos dieron de lo que les sobrara, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Hermanos, yo leí una historia en nuestro libro de devocionales que yo disfrutaba mucho y espero que van a disfrutar también. Pero mira, hay una historia de una profesora en una colegio o en una universidad en Inglaterra. Ella realizó un experimento en secreto con los otros profesores en su departamento. Mira, los profesores tenían una sala de descanso cuando siempre estaban tomando café y sodas y otras bebidas. Entonces, los profesores tenían que pagar para las bebidas, pero tiene una caja de, se llama una caja de honestidad, que ellos pueden depositar su dinero cuando están aprovechando el café y otras bebidas en el refri. Mira, la mujer que estaba haciendo este experimento, tenía un letrero que está poniendo cada semana, que tiene los precios de las diferentes bebidas en la sala de descanso. Mira, los precios nunca cambiaron, nunca, siempre está el mismo precio, pero siempre está cambiando el letrero que dice los precios. Entonces, en una semana, este letrero con todos los precios siempre tiene una foto que tal vez la naturaleza, un río, flores, etcétera, algo de la naturaleza. En la siguiente semana, cada otra semana, tiene los mismos precios, pero con una foto en el letrero de ojos humanos mirando. Entonces, una semana, naturaleza, siguiente semana, ojos, siguiente semana, naturaleza otra vez. Por meses, ella está poniendo este, realizando este experimento. Mira, después de este experimento, por muchos meses, lo que ella descubrió es que durante las semanas, cuando hay una foto de ojos humanos allí, siempre los profesores estaban depositando casi tres veces más dinero en la caja de honestidad de cuando tiene una foto de la naturaleza. Entonces, muy curiosamente, la gente está depositando más cuando parece que hay algo, que hay ojos mirando lo que está depositando. Mira, si tú eres un creyente en Dios, siempre pensamos o siempre creemos que Dios está con nosotros y Dios está viéndonos siempre. Pero la pregunta para nosotros es, ¿Dios se da cuenta de las mismas cosas al igual que nosotros? Muchas veces yo creo que estamos enfocados en algunas cosas, pero Dios mira en una diferente manera o Dios se ve en diferentes maneras. Y la historia de la ofrenda de la viuda nos da una verdad muy importante para nosotros hoy. Aquí está. La prueba de la enorosidad no es lo que doy, sino lo que dejo atrás. Esto vamos a describir hoy en este pasaje de la Biblia. Si estás apuntando, el primer punto en el día de hoy es lo siguiente. Mis decisiones financieras son decisiones espirituales. Mis decisiones financieras son decisiones espirituales. Hoy déjeme empezar con algunas preguntas. ¿Quién es el dueño de tu casa? Piénsalo por un momento. ¿Quién es el dueño de tu casa? ¿Quién es el dueño de tu carro? ¿Cómo obtuviste el dinero para las cosas que usas en la vida? ¿Quién te dio la fuerza, la salud y la oportunidad de trabajar? Si eres cristiano, hay una respuesta para esas preguntas. Por supuesto, el banco. No, 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 no. No el banco. La respuesta es Dios, hermanos. Dios es el dueño de todo. Dios nos da la oportunidad y la fuerza para trabajar. Es Dios siempre la fuente de la vida. Es Dios. ¿Podemos encontrar evidencia de la propiedad de Dios en toda la Biblia? Por ejemplo, Dios no solo creyó el mundo, Él es el dueño del mundo. Salmo 24.1 dice, Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. Entonces, Dios es el dueño de todo. Él no solo creyó el mundo, Él es el dueño. Número dos, Dios es responsable por cada ser vivo. Por cada ser vivo. Salmo 50, versículos 10 y 11 dice, Pues míos son los animales del bosque y mío también el ganado de los cerros. Conozco a las aves de las alturas, Todas las bestias del campo son mías. Dios es muy claro en la Biblia que Él está responsable por cada ser vivo. Y número tres, número tres. Últimamente Dios está a cargo de todo lo que está hecho en el mundo. Todo está hecho en el mundo. Hebreos 3, versículo 4 dice, Porque toda clase tiene su constructor, Pero el constructor de todo es Dios. Entonces, muy claro en la Biblia, La Biblia está enseñando que no solo Dios creyó todo, No solamente que Él está responsable por cada ser humano, Y cada cosa que está vivo, Pero también, últimamente, Él está a cargo de todo lo que está hecho en el mundo. Entonces, cualquier buena conversación acerca de enorosidad, Empieza con propiedad. Muy importante entender este tema en la Biblia. Mira, no podemos limitar la propiedad de Dios o el poder creativo a Génesis 1 y 2. Dios no solo lo creyó todo en el principio, Pero Él todavía es dueño y jefe ejecutivo de la compañía se llama la tierra. Eso tiene un impacto dramático sobre cómo vemos nuestras vidas y posesiones. La semana pasada, vi una historia en las noticias aquí en Tennessee, Acerca de un dueño de una casa en Sheatham County, Tennessee. La familia Thompson compró su hogar en el año 2019, Y después de comprar la casa, cuando ellos tienen el llave para la casa, Ocho días más tarde la casa se inundó. Pero se pone peor. La casa actualmente fue construida sobre un área de inundación, Y se inunda varias veces cada año. Entonces, esta historia apareció hace dos años, Y la familia estuvo en las noticias de nuevo en la semana pasada. ¿Ok? ¿Pueden adivinir por qué? Las lluvias recientes inundaron su hogar otra vez. Mira, la familia trató de demandar a la compañía de construcción, Pero la compañía está en bancorota. Ellos quisieron demandar al dueño de la compañía, Pero él había muerto. La familia trató de demandar al gobierno, Pero el problema de inundación se encuentra en una propiedad privada, Entonces el gobierno no quiere tocar. De manera que la familia está atrapada con un hogar que no pueden vender, Y en el cual no pueden vivir pacíficamente. Muchas veces pensamos que el mundo ve a Dios como un constructor en bancorota, O un dueño muerto. Creemos que Él lo creó todo, Pero Él nos dejó todos los problemas y reparaciones a nosotros. La Biblia nos enseña que Dios no solo creó todo, Pero Él todavía es responsable por todo. Dios ha invertido su tiempo y sus recursos en el mundo y en ti. Él es el principal accionista en tu vida y se preocupa profundamente por ti. Debido a eso, todas nuestras decisiones tienen consecuencias espirituales. ¿Eso incluye nuestras decisiones financieras? Jesús dice en Mateo 6, 21, Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Jesús nos recuerda a nuestras decisiones financieras, Reflejan los valores espirituales en nuestro corazón. Además, la prioridad de nuestro corazón se revela en cómo invertimos nuestro tiempo y dinero. Este es uno de los elementos más notables en la historia de la ofrenda de la viuda. Los expertos adivinan que lo que la viuda dio valía menos de un centavo o tanto como dos dólares, pero muy pequeño el valor de las dos monedas. Su ofrenda no fue notable, pero su decisión financiera lo fue. El versículo 44 dice lo siguiente, Esos dieron de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Ella eligió dar, no basándose en sus recursos, sino en la provisión de Dios. Mientras otros dieron, basándose en sus posesiones, ella dio basado en la habilidad de Dios de cuidar de ella. Si vamos a seguir las enseñanzas de Jesús, y el ejemplo de la viuda, debemos comprender que nuestras decisiones financieras son decisiones espirituales. Muy importante entender. Número dos, número dos. Mi generosidad suena más que mi dinero. Mi generosidad suena más que mi dinero. Jesús nunca hizo nada para traer atención a sí mismo. Como hijo de Dios, podría haber sido tentado, especialmente en momentos de frustración, anhelar los aplausos. En verdad, una de las tentaciones de Jesús en el desierto fue el de recibir toda atención y gloria. Jesús respondió diciendo, Adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Está en Lucas capítulo 4, versículo 8. Jesús constantemente le atraía atención y gloria a Dios y no a sí mismo. Marcos 12, 41, dice lo siguiente, 41 y 42, dice, Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero la viuda pobre llegó y echó dos moneditas de muy poco valor. Ya mira, Marcos menciona que el pueblo venía al templo a poner dinero en el lugar donde se depositaban sus ofrendas o en las alcancías del templo. Mira, las alcancías, esos son cajas o cofres que estaban localizados en el corte de las mujeres en el templo. Mira, se llamaba la corte de las mujeres porque esta era la última corte en la cual se les permitía entrar a las mujeres. Había trece cajas o alcancías en el corte, las cuales a menudo eran llamadas trompetas debido a su forma. Mira, puede ver en esta foto porque mira, puedes ver la caja aquí abajo, pero la forma de los cofres aquí donde está depositando es casi como un instrumento o una trompeta. Mira, dependiendo de la trompeta, el pueblo daba madera, dinero, copas de oro al Señor, muchas diferentes cosas. Por supuesto, mientras más grande la copa o la mayor cantidad de dinero, hacía más ruido en el momento de darlo. En otras palabras, mientras más grande el regalo, suena más la trompeta. Mira, eso arroja luz sobre las palabras de Jesús en Mateo 6, versículo 1 y 2. En este pasaje, él está diciendo, cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente les rinda homenaje. Ciertamente, que había algunos oficiales y familias que hacían soñar o sonar sus trompetas para anunciar sus actividades. Debido a que Jesús menciona las trompetas en conexión con las ofrendas, creo que las imágenes son inconfundibles. Mientras que los regalos más grandes creaban más ruido, la viuda daba la mayor gloria a Dios. No es un error que Jesús nota a la viuda por encima de los demás. Como un padre viendo a su hijo jugar deportes, siempre reconoces cuando ellos juegan o actúan como tú. La ofrenda de la viuda es la más ruidosa porque representa la enorosidad de Dios. Eso es porque Jesús la reconoce. Así como Dios hace todo lo posible para mostrar su amor por ti, la enorosidad de la viuda es un reflejo del amor de Dios. Asumimos que la viuda es anciana y posiblemente ha viajado una distancia para dar lo que hizo. La corte de las mujeres en el templo era el último lugar que ella podía llegar. La ofrenda que ella hizo no fue mucho por estándares humanos, pero su ofrenda reflejó el amor sacrificial de Jesús. Esa viuda hizo tanto como pudo con lo máximo que ella tenía para poder glorificar a Dios tanto como fue posible. Y la iglesia dice, ¡Amén! Su generosidad en el reino de Dios siempre suena más que el dinero que pueden dar. Muy importante entender. Y número tres, número tres, si estás apuntando hoy y todos, todo ahí está en nuestra app también, los apuntes. Número tres, número tres, mi generosidad puede ir a lugares que yo no puedo. Mi generosidad puede viajar, puede ir a lugares que yo no puedo. La generosidad es más que el dinero que damos a la iglesia. Jesús se fija en esta viuda por su corazón generoso y no por su ofrenda. Cómo tratamos a otros es parte de nuestra generosidad. Ofreciendo perdón o bondades a alguien es un acto de generosidad. Cuando servimos y sacrificamos por otros, reflejamos el corazón generoso de Dios. Cuando compartimos la gracia de Jesús en nuestras relaciones, Dios es glorificado a través de esa generosidad. Ya hemos descubierto que nuestras decisiones financieras son decisiones espirituales. También aprendimos hoy que tu generosidad no está basada en cuánto dinero das a otros. Y por último, quiero recordarles que la generosidad puede ir a lugares que ustedes no pueden. Hoy en día estamos viviendo en la era de Amazon. Puedo encontrar un producto en India, por ejemplo, en pocos segundos, pagar en línea y en pocos días recibirlo en mi puerta principal. Cuando yo estoy escribiendo este mensaje, pasó en el mismo tiempo cuando yo estoy escribiendo este, pasó uno de los minivans de Amazon, está pasando en mi casa. Mira, nuestra generosidad puede ir y impactar lugares que no podemos. Aunque este viuda nunca tuvo la tecnología que tenemos hoy en día, es asombroso que estamos hablando acerca de su ejemplo de cientos años más allá del momento cuando ella puso esas dos moneditas en la ofrenda. Nadie atrapó o grabó en el momento en TikTok, por ejemplo. Nada se fue viral en YouTube tampoco. No es su dinero, pero su generosidad la que ha viajado gran distancia para estar con nosotros hoy. De la perspectiva de Jesús, su generosidad fue más valiosa que la cantidad de dinero que ella dio. Otra vez, Marcos 12, 43, dice, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, te aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Como los discípulos estamos en peligro de subestimar el legado de nuestra generosidad. Tu generosidad es más impactante que lo que te imaginas. Dos moneditas de cobre dadas con un corazón generoso son las herramientas poderosas en el reino de Dios. Esta viuda es más poderosa de lo que ella puede imaginarse y tu corazón generoso lo es también. Tu generosidad puede glorificar a Dios y alentar a otros de maneras que van más allá del dinero que das. Obviamente en el año 2020 hemos experimentado un gran prueba con la pandemia, con poco dinero, con muchos obstáculos y desafíos de salud, temores, muchas otras cosas, el tornado también que tuvimos hace un año. Si puedes pensar en todo eso, es increíble la generosidad que yo encontré en nuestra iglesia en un año. Es increíble la cantidad de dinero que hemos dado a otros, cómo estamos cuidando gente en necesidad, la cantidad de los alimentos que hemos repartido a mucha gente en nuestra comunidad, no importa lo que tuvimos en nuestras cuentas bancarias, yo miré un gran generosidad en el corazón de nuestra gente que es una reflexión del corazón generoso de Dios. Oh hermanos, yo creo que cuando somos generosos con los demás, estamos acercando al corazón de Dios. Mira, Jesús no solo espera que seamos generosos, Él nos dio el mayor ejemplo de generosidad en la cruz del Calvario. Mira, Él dio todo para nosotros. Al igual que la viuda, Jesús observa y alienta nuestra generosidad hacia los demás para la gloria de Dios. Y una vez más, la prueba de la generosidad no es lo que doy, sino lo que dejo atrás. espero que Dios pueda desafiar tu corazón, no solamente diezmar a la iglesia, eso es más allá de los diezmos y las ofrendas de la iglesia, es un desafío ser y caminar en la generosidad de Dios para su gloria y su honra. Y como la viuda, tú puedes ser un gran ejemplo, ¿por qué? porque tu generosidad suena más de lo dinero que tú puedes dar. Hermanos, déjenme orar para nosotros en este momento. Señor, gracias por este día, gracias por la oportunidad a aprender más acerca de cómo podemos ser personas de generosidad. Señor, abre nuestros corazones pensando en el ejemplo de la viuda, pensando en lo que Jesús estaba notando. Yo puedo imaginar que eran miles de personas allí o cientos de personas allí en el templo en este día ofreciendo diferentes cantidades de dinero, pero Jesús notaba a la mujer con las dos moneditas, pero más allá un gran corazón de generosidad. Señor, ayúdanos caminar en el camino que nos ha dado, caminando como un ejemplo de generosidad para los demás. Gracias Señor, ayúdanos a confiar más en ti cada día, en el nombre de su Cristo. Amén. También déjame platicar por un momento si estás mirando este video por primera vez y si nunca has entregado tu vida a Cristo. Otra vez, déjame decir que Jesús mostró su corazón de generosidad primero. La Biblia siempre está enseñándonos que aunque somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no esperaba para dar cosas o para limpiar mi vida, Él mostró su gran amor para nosotros primero y podemos seguir su ejemplo. Entonces si estás mirando y si nunca entregaste tu vida a Cristo, Jesús ha hecho todo necesario para recibir su salvación, para ser perdonado y para ser una persona transformada por su generosidad. Y si quieres recibir Cristo por primera vez hoy, oren conmigo por favor, oren en voz alta si se puede. Señor, gracias por este día, gracias por el ejemplo de la viuda en Marcos capítulo 12. Más allá, gracias por el ejemplo tuyo en la cruz del Calvario, mostrando tu gran amor por mí. Señor, entrego mi vida en este momento, a ti. Pido que me perdones de mis pecados, pido que me limpies también. Por favor, Señor, te ruego transformar mi vida por tu gran corazón generoso y por tu gran amor. confieso hoy por primera vez que eres el Señor, el dueño de mi vida y creo firmemente en tu salvación. En el nombre de Jesucristo oro. Amén, amén. Mira, si tomaste una decisión hoy, cualquier decisión, o si tienes algo de celebrar, queremos celebrar contigo, por favor. Si puedes dejar un comentario en Facebook o en YouTube o en nuestro sitio de web, iglesiarefugionashville.com hay un botón en la página principal que dice queremos escuchar de ti, puedes dejar tu nombre y una petición de oración o una celebración de una decisión que tomaste y con gusto queremos orar y celebrar contigo. Hermanos, gracias otra vez por estar aquí con nosotros en Iglesia Refugio Nashville, siempre estoy orando por ustedes Dios les bendiga.